Bueno, realmente estamos muy contentos, estamos muy conformes, como siempre, con el doctor Saldívar y su gente. La experiencia mía es que, bueno, yo ya me operé hace unos años con el doctor Saldívar, hace 22 años, miopía, estigmatismo, me cambió la vida en ese momento. Yo soy de Buenos Aires, en Buenos Aires la operación no me la quisieron hacer porque decían que no era posible. Y, bueno, gracias a Dios me pude contactar con el doctor Saldívar y en ese momento, por fax, le mandé los estudios que tenía y me dijo, veníte para Mendoza que te espero. Bueno, le creí, vine y me cambió la vida en ese momento. Bueno, ella es mi hija, ya de chiquito, yo cuando venía a los controles, traía a mi hija y a mi hijo que, bueno, desgraciadamente le daban el problema mío de la visión. Entonces, ahora yo, bueno, me quedé de catarata, que tenía nada que ver con lo que yo tenía. Y ya mi hija, como ya tiene la edad suficiente para operarse de miopía, de estigmatismo, bueno, venimos los dos, superamos los dos. Ya él lo venía retrasando, lo venía retrasando y yo le dije, yo cumplo 25 años y me opero, ¿no? Ya no me aguanto más los anteojos, las lentes. Y me dijo, bueno, vamos los dos juntos y aprovechamos y hicimos el viaje los dos juntos. Y, bueno, también compartirlo con él estuvo bueno porque los dos salíamos de la operación y vos cómo te sentís y ves cómo ves esto, cómo ves el otro. Y ayer que salimos de la operación que ya teníamos los dos ojos, que veíamos bien, salimos y empezamos a decir, ¿y hasta dónde ves? ¿Cuántas cuadras ves? Pero no estuvo bueno porque también lo compartimos entre los dos. Y, bueno, ya estamos los dos hechos una joyita y nos vamos con la vista a 10 puntos. Claro, ella tenía a lo mejor un poquito de temor a lo desconocido, a la intervención. Pero yo lo que le decía a ella cuando yo ya pasé por la intervención, que esto es mucho menos que ir a un dentista. O sea, cuando uno va a un dentista a lo mejor, no sé, arreglarse en una muela, sufre un poco. Pero esto es realmente mucho menos porque no da dolor, no da nada. Y el resultado es inmediato. Ver el color natural de las cosas es inexplicable. Realmente estoy muy conforme con el doctor Roberto Saldiva y también el doctor Roger, que yo veo que es su hijo y que sigue los pasos de sus padres. Realmente muy conforme, muy conforme por todo eso. Sí, también les agradezco mucho y estoy súper, pero súper contenta. Me va a cambiar la vida. No duden en venir, que realmente tenemos que agradecer que el doctor Saldiva está en la Argentina. Y que, bueno, realmente es algo muy bueno. Hay que pasar por esta apariencia porque es algo muy bueno. A los que tienen problemas de visión, que vengan, que les va a cambiar la vida realmente.